Hola amigos emprendedores, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Escalante Ramos, fundador de mi empresa propia y en esta oportunidad me gustaría presentarles todo lo que estamos haciendo en estos últimos años con la finalidad de poder ayudarlos a ustedes a convertirse en empresarios de éxito. En los últimos 12 años hemos apoyado a más de 6.700 nuevos emprendedores a hacer realidad su sueño. Muchos de ellos nos han pedido servicios de consultoría como por ejemplo elaboración de su manual de identidad corporativa, redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, el diseño de sus páginas web, sistemas de comercio electrónico para que vendan en línea o también herramientas de gestión como sistemas para hacer un flujo de caja, modelos para regular los costos de sus negocios, cómo optimizar el tema de impuestos en la parte contable, sistemas de búsqueda, recolección, elaboración, el perfil de nuevos colaboradores, en general más de 30 servicios de consultoría con los cuales nos apoyamos a que sus negocios puedan crecer. Anímate este año a participar con nosotros en nuestro servicio de consultoría Mi Empresa Propia. ¡Gracias!